Miren amigos, aquí están los portales, aquí en este hermoso pueblo que se llama Tuscueca, Jalisco. ¿Cómo la ven amigos? Aquí como pueden ver también hay portales, aquí por la calle Ramón Corona y Zaragoza. ¿Qué les parece mis amigos? Este hermoso pueblo de Tuscueca, Jalisco. Aquí se encuentra el Palacio Municipal de este hermoso pueblo de Tuscueca. Y para acá la calle principal de Ramón Corona que te lleva aproximadamente dos cuadras con tal crucerito. ¿Qué les parece? Miren mis chicos, miren amigos. Aquí está la placita, esta es la hermosa plaza o la rotonda, no sé cómo se llama aquí. De aquí de Tuscueca, Jalisco. Pueden ver, es un hermoso pueblo muy bonito. Con sus palmas también. Total que tiene una plaza bastante grande. Muy grande que está la plaza aquí de Tuscueca. Y como pueden ver, hay bancas y por supuesto hay portales. Muy bonito que está este pueblo amigos. ¿Qué les parece? Puro Tuscueca. Puro Tuscueca. Miren su plaza aquí con piedra, con piedra de esa lanchita, de esa lisa. Está muy bonita. A ver qué les parece. Su plaza también. Miren su plaza aquí también, una entrada y una bajada. ¿Qué les parece amigos? Aquí es Tuscueca, Jalisco, México. También aquí se encuentra el monumento de Ramón Corona. Tuscueca es un general muy famoso que dice pueblo y gobierno del estado de Jalisco. Reprendan el testimonio de su reconocimiento al mérito del estado general Ramón Corona. Al comemorar su escenario de su fallecimiento, Tuscueca, Jalisco. Dejen alemar la imagen. Aquí es Tuscueca, Jalisco, noviembre 11 de 1989. ¿Qué les parece amigos? En este momento vamos a subir al kiosco. Aquí es Tuscueca, Jalisco. Y vemos que es un kiosco bastante grande. Muy bonito. Como pueden ver. Aquí tenemos su plaza. Esta es su plaza y todo su palacio municipal. De aquí de Tuscueca, Jalisco amigos. Es un pueblo hermoso que se encuentra a un lado, por la orilla del lago de Chapala. O sea, que del lago de Chapala hay muchos pueblitos muy bonitos. Ahí se ve el templo. También. Aquí se ve el templo de aquí de Tuscueca, Jalisco. Aquí vamos a verlo todo por dentro. Ahí se ve el atrio. Ahí se ve el atrio exactamente de aquí del pueblo. Está enfrente del kiosco y la plaza. Y el templo de aquí en Tuscueca, Jalisco. Como pueden ver, hay esos portales. Portales muy bonitos. ¿Qué les parece? Aquí nace mi mamá. Hace dos años. De este mundo a tu presencia. O sea, en que así no va a compartir hoy en la muerte de Jesucristo. Comparta también con él la gloria de la resurrección. En mi ser pone en todos nosotros. ¿Qué les parece? Con Marino. La Virgen, Madre de Dios y Madre de Nuestra. Con su esposo, San José. Los apóstoles y todos los santos. San José María. Y cuando viene donde está a través de los dios. Verezcamos por un hijo de Jesucristo. Compartir la vida eterna. Y cantarnos a la Madre de Jesucristo. Porque Cristo. Con él. Y en él. A ti, mi espadre, lo repotente. Y en la Unidad de Jesucristo Santa. Tu honor y tu amor. Por los cielos del siglo. Amén. Y en el Salado de Jesucristo. ¿Quién es el Salado de Jesucristo? ¿Quién es el Salado de Jesucristo? Bien, mis amigos. Dejen decirles una cosa. Aquí en este atrio. Como en todos los atrios y los templos que había antes. Se acostumbraba. Bueno, no se acostumbraba. Sino que eran panteones antes. Todos los panteones se encontraban aquí al bordo. Al bordo aquí de la entrada del templo. Ahí me ha tocado varios templos que todavía siguen las que todavía tienen ahí tumbas. O sea, pues las sepulturas. Miren aquí, por ejemplo, en este atrio. Aquí del templo. Aquí de... De Tuscueca, Jalisco. Podemos ver una cruz. Esa cruz que ustedes ven aquí. La dejaban los franciscanos. Como ya he dicho en varios videos. Los franciscanos llegaban a un pueblito. Se estaban muchos años. Y ya cuando se iban. Dejaban una cruz. En señal de que ellos habían estado. Ahí. En este pueblo. ¿Qué les parece, mis amigos? Este es el pueblo. El templo de... Tuscueca, Jalisco, México. Como pueden ver, tiene un atrio muy grande. Muy bonito. Muy verde. Jardines muy bien cuidaditos. ¿Qué les parece, amigos? Espero que les haya gustado este video de aquí de Tuscueca, Jalisco. Hasta pronto. Dios me los bendiga a todos. Y amigos, suscríbanse a mi canal. Que es Francisco Maldonado Tonalá. Ahí les encargo, por favor. Para que yo siga avanzando. Y conozcamos más pueblos a través de mi conducto. Hasta pronto, mis amigos. Dios me los bendiga a todos. Una tomita, una toma. Aquí, por último. Aquí es el hermoso templo aquí de Tuscueca, Jalisco. Aquí es el hermoso templo aquí de Tuscueca, Jalisco.